¿Qué es la Piscina de la Piscina? ¿Qué es la Piscina de la Piscina de la Piscina de la Piscina? Y también vendemos todo lo que es los accesorios para las piscinas. Jessica, ¿hace cuánto tiempo ya están instalados sobre la Ruta 38? Sobre la Ruta 38 hace ya más de 6 años y que estamos en la zona hace más de 15. ¿Más de 15 años? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo se clasifican en sí estas piletas? ¿Cómo por tamaño, por forma? Ah, y tenés modelos, son, a ver, son 7 modelos, ¿sí? Dentro de los modelos tenés varios tipos de tamaños. De la más grande que tiene 9 metros por 4 hasta la más chica que tiene 4 metros 50. De largo. De largo. Sí. Son piletas de estándar, todo normalizado por las normas IRA, que no superan el metro 50 de profundidad. A la vez, ¿ustedes van asesorando a toda la gente que viene a la instalación, a la colocación en sus domicilios? Sí, nosotros les explicamos a la gente que vamos a ver nuestro sistema de trabajo. Nosotros nos ocupamos de lo que es la excavación y la instalación en sí de la piscina y tienen más de 15 años de garantía de trabajo. ¿15 años? Sí. O sea, muchísimo. Sí, sí. ¿Ustedes se encargan de colocarla también? Sí, sí, también. Todo. También, todo. Aparte le damos todo a la gente, todos los accesorios, cosa que no tenga que comprar nada aparte. Ya prácticamente no se construyen las piletas esas de material, ¿no? No, no, no. Ya es muy... La gente que la construye son muy pocos, pero la mayoría ya se ha acostumbrado a que la pileta de material es buena, aparte son piscinas antisísmicas. O sea, no corren riesgo por los movimientos sísmicos que tenemos últimamente acá en la zona. La pileta de fibra es de llegar a pasar algo, son fáciles de reparar, son piletas que son de larga duración. Bueno, Jessica, ¿podemos hablar entre un mínimo y un máximo de más o menos los costos? Y hay mucho, o sea, tenés desde 10.000 pesos para arriba. Desde 10.000 para arriba. Sí. Bueno, vamos a recordar entonces el teléfono, la dirección, para que la gente se pueda llegar a este lugar. Bueno, dale. Es Dante Alighieri, 2620, ruta 38, kilómetro 58 y medio, Huerta Grande, y los teléfonos nuestros son 03548, 425397, el fijo, y si no el celular, 15578559. Y ustedes hacen la venta y también reparten desde dónde? ¿Cuál es tu área? El área nuestra es de Cosquín hasta La Rioja. O sea que pueden encargar de todos los lugares. Sí. Jessica, muchísimas gracias y seguramente vamos a estar frecuentemente mostrándoles entonces a la gente todas clases de piscinas que pueden adquirir. Sí, cómo no, ningún problema. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.